Hola amigos de YouTube y bienvenidos... Uy, que le he pegado el micrófono. Bienvenidos sean todos a este nuevo video de la sección Gamers en donde hoy vamos a compartir una partida de Fortnite. Y en esta ocasión no va a ser un gameplay cualquiera, sino una edición especial. Como se han dado cuenta, hoy 1 de diciembre es el evento final de la temporada 4. Y para eso, que mejor que acompañarnos con mi gran amigo Manjus y todo el clan. Así que sin más triámbulos, los dejo con ustedes como vivimos la parte final de la temporada 4. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡comienza! ¡Espergón de mierda, gancho! ¡Alarma! ¡Tututututut! ¡Puta, pero hermano, no pasa nada! Oye, pero mira, el que está al fondo, no es el... La otra es Hyrule Rosy, el son todas Hyrule. Sí, como eso, po. Es Hyrule, hermano. Es Hyrule, hermano. Es Hyrule, hermano. Ya, empezó. ¡Oh, hermano! ¡Oh, se está arrancando! ¡Oh, hermano, que chus! Pedazo de Galactus. ¡Pedazo de Galactus! ¡Pedazo de Galactus! ¡Pedazo de Galactus! ¡¿Qué es eso?! ¡Ostico! ¡Ostus, mira para arriba! ¡Pero mira, pues! ¡Pero mira, pues! ¡Esto es tres veces más grande que el costanera! ¡Oh, ya perdimos, cabrón! ¡No empezamos! ¿No crees que te vale, verga? ¡Mira, hay dos Iron Man, güey! ¡Oh, mira! ¡Uy, mira! ¡Pero me voy a chancho! ¡Te gustó hambre! ¡Bueno, te explico, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡No, ya morimos, cabrón! ¡Ya agachamos, me voy! ¡Oh, oh! ¡No, oigan! ¡No están mirando a nosotros! ¡Vámonos! ¡Oh, hermano! ¡No puedo pegar el mío tan quieto! ¡No puedo pegar el mío tan quieto! ¡Oh! ¡Nos mandaron a la cresta! ¡No, cabrón! ¡Estamos cayendo! ¡Hola! ¡Qué alegría verte! ¡Eh, mira! ¡Mira, hay dos! ¡Mira, hay dos! ¡Mira, hay dos! ¡Mira, hay dos! ¡Mira, hermano! ¡Ele es mi héroe, hermano! ¡Pero que pedir que Galactus devore el punto cero! ¡Tienes tiempo, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Vamos a derratar ese HP! ¡Dale, hermano! ¡Va a hacerlo con un crack, hermano! ¡Ah! ¡Oh, mira! Le están tirando los rayos láser a la parte central No me digan que iba a desaparecer otra vez Amigo, amigo, con la ganas ¡Le va del punto cero! ¡Uy, no va a perder el tiempo! Las lecturas de energía se dispararon Quiero llegar a la españolísima No me deja moverme, si usted Según mis cálculos, si Galactus sigue absorbiendo el punto cero a ese ritmo La realidad colapsará por completo en... No importa, ya sabes que la cosa es que tenemos que movernos Puedes conducir un autobús de combate, ¿verdad? Iniciando transporte, ahora ¡Mira, que chucha, amigo! Oye, ¿por qué mi voz suena así? ¡Muy, estamos dentro del autobús! ¡What the fuck! Sí ¡Oh, mira, primera persona, la wea es genial! ¡Vámonos, perro! ¡Mimera persona, la wea es genial! ¡Muy, nunca había visto eso en Fortnite! ¡Miren para abajo, miren para abajo las zapatillas! ¡Oh, verdad! ¡Oh, es genial! ¡Eh! ¡Pedazo de vehículo! ¡Ya, tenemos que apuntarle! ¿A dónde hay que apuntarle, culo? Yo estoy trono en el dolor, pero debería acabar con los drones en un santiamén ¡Ah, los drones, hay que juntar a los drones! ¡Vamos, estamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Con el Jairo, ganemos la verga, con el Jairo, ganemos la verga ¡Ah, me va a juntar a mí! ¡Me dañó una bala, Jairo! ¡Ojo, míralo! ¡Amigos, son caletas! ¡Oh, casi me pega un charchazo! ¡No tengo tu entusiasmo, pero no olvides que estás conduciendo una bomba, así que ten cuidado, ¿sí? ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¡Oh, no, estoy terrible y contentado! ¡Estoy jugando a Galaga! ¡Oye, ¿quién te va cayendo? ¡Había un autobús cayendo! ¡Me queda el último drone! ¡Eso es increíble! ¡Y también es muy malo! ¡Aquí no lo me encuentro! ¡Vale, cabrón, vamos! ¡Let's go! No te asustes, pero creo que te vio Oye, Rubio, las cosas no pintan bien en este autobús ¿Qué vienes? ¡Es Thor! ¡Eh, mire, el Thor! ¡Está en la puerta! ¡Torque jugado, Iván! ¡Piloto, te llevaremos hasta su brazo! ¡Vale! ¡Sigue volando hacia el norte e intenta no entrar en pánico, ¿sí? ¡Ah, ah, ah! ¡Está bien! ¡La va acá, güey! ¡Está buenazo esto! ¡Oh! ¡Hermán, estamos jugando con el Sol y 3! ¡No, no, eso es Star Wars! ¡Eso es Star Wars! No, 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 no. ¡Mueren, maldito drone, mueren, mueren, cabrones, mueren! ¡Mueren, cabrones, mueren! Vaya, estoy detectando muchos robots Oye, patillas, ¿podrías echarnos una garra? Wolverine Llevo Wolverine Una X para destruir tantos drones Con un solo filo, ya lo destruyo todo Con un solo filo Hermano, me está mirando, tengo miedo ¡Ah, ya! ¡Cállate! La mesa, parece que esta cara no le está gustando mucho Disfruta, es todo tuyo Gracias Ah, es culiao Está tirando Volveremos a casa si esto funciona Y si no funciona, bueno, al menos nos reímos un rato, ¿no? En cualquier caso, lo hiciste bien Vamos, todo a la boca Ahí, ahí tiene todo su completo Lo comprando del manjo, hermano Pero con mayo que a él no le gusta Bueno, tanto se debe de ganarse o no Parece que no me hizo bien No es posible Me dio la acidez Parece que no le hizo bien la comida que hicieron ¡Oh! ¡Oh! ¡Hallo! ¡Qué rápido! Profunda ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Bye, bye Galactus! ¡Gracias,"chte X my life ¡Buen du tout! ¡Buen du tout! ¡Dome amigo! me desperté temporada 1 se llama la tania quién es el joni tuvo un sueño en que el wonder midas como ve vio algo similar conectándome si se está esperando tres horas después a ver continuará en la temporada 5 comenzan 7 con 40 7 38 7 7 horas 38 minutos que hora sería son las 6 6 21 7 a las 7 más 7 a las 2 a las 2 de la noche o demasiado tarde bueno chicos hasta aquí llegamos muchas gracias por ver este nuevo vídeo de la sección gamers aquí en nvc televisión chile si te gustó dele like y suscríbase a mi canal de youtube y como siempre no olviden visitar al canal de manjus que lo dejo aquí abajo en la descripción o en la etiqueta que aparece en la esquina de la pantalla nos vemos hasta el próximo vídeo si dios quiere chao chao